¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Sí, ya has visto en el título y en la miniatura de qué vamos a hablar. Va a ser de nuestro amigo y vecino coronavirus, ese travieso terrorista que está captando cada vez más adeptos en nuestra tierra, en nuestra patria. Españeta está intentando destruirnos, exterminarnos. Yo no le culpo porque cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero, coño, es que ya nos tocaste el fútbol y eso no se puede permitir, ¿no? Like, like, like por eso, like por eso. ¿Qué más te da que muera gente? Lo importante es el fútbol, joder. Bógicamente lo digo en un tono de ironía, ¿vale? Vamos a centrarnos que luego decís Elopi, madre mía, tú con que no te quiten de ver al Sporting, ¿prefieres que muera gente? Pues no, 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 aquí es que sí, eh, pero no. De las bromas aparte, para romper un poco el hielo, vamos a hablar de cómo nos afecta aquí en el canal a mí, a la serie que estamos haciendo un año lejos del Molinón, que opino también acerca de las medidas que se están tomando, ¿vale? Si considero justo que se hagan partidos a puerta cerradas, si lo más justo sería que se aplazara la liga, que están haciendo otras ligas en el mundo, que están tomando otras decisiones, y bueno, vamos a hablar un poco de eso. Así que si eres nuevo te invito a que te suscribas, que actives la campanita, que te dejes un pulgar arriba y que me comentes cómo ves tú todo esto, ¿vale? ¿Cuánto tiempo crees que aguantará la raza humana sobre la faz de la Tierra antes de que nos reviente Coronaviz 19? ¿Era Coronaviz? ¿No? ¿Sí? No me acuerdo. Bueno gente, lo primero, lo que me afecta personalmente a mí, ¿vale? Lo que nos afecta a mi canal, a las series que hacemos y demás. Un año lejos del Molinón. Tenéis la serie abajo, por si queréis ir a verla. Ya sabéis que estamos viajando por España, por la segunda división española, cada lugar en el que jugaba el Sporting, yo iba, veía el partido, hacía un blog de la ciudad, de la experiencia, de cómo vivía yo el encuentro, lo subíamos en toque y vídeo, lo disfrutabais, y a por otro. Pero ahora va a ser que no, va a ser que no, porque no podemos entrar durante dos semanas en los estadios. Casualmente nos pilla dos partidos fuera, Deportivo de la Coruña y Alcorcón. Putada sana, putada muy buena, porque yo ya tenía pillado que si el avión va a bajar a Madrid, que si el hotel, la entrada y toda la movida de Coruña, de Riazor, para ir a ver el Deport Sporting, que además es un partidazo, es más, os digo, teníamos pillado para ir a ver a Pelicano a Don Diablo el día antes de viernes, hay una fiesta de la hostia, luego quedarnos allí todo el sábado, volver el domingo, fin de semana puta madre, celebrar el cumpleaños de Sarina, que también y el cumpleaños de ella el día 17, pues lo adelantábamos este fin de semana, pim pam pum, pues no se hace nada, no se hace nada porque se cierran los estadios a los aficionados, los partidos se van a jugar, en principio lo estoy grabando de martes, a lo mejor mañana miércoles cambia todo y se anula la liga, y se anula el fútbol y tenemos que quedarnos en casa encerrados, pero de momento a día martes lo que se hace es jugar los partidos a puerta cerrada, entonces pues nos va a quedar coja la serie, es la realidad, había pensado ir en cualquier caso a Coruña, yo que sé, grabar fuera del estadio el partido, pero nada, realmente no vamos a tirar el dinero, porque lógicamente pues ir a esta Coruña, comer, si consigo anular la reserva de hotel, si bueno, las entradas van a devolver el dinero, pues lógicamente es un dinero que no gastamos, es un dinero que nos ahorramos y que bueno, pues el partido lo que haré será grabar una videoreacción, algo haremos, no sé el que todavía, pero no voy a ir a Coruña, es una putada, porque además a mi Coruña me gusta mucho ir, y luego pues tampoco voy a ir al Corcón, lógicamente, porque además en Madrid está la cosa de puta madre, ¿vale? En Madrid sí que está la cosa bien caldeante, y está la cosa que tú respiras, y es tú, para todos los pulmones ahí el coronavirus. Hombre, no sé, no sé, en Madrid yo creo que si no me equivoco, según las noticias, es donde más gente está infestada, de hecho es la primera ciudad que chapó colegios, universidades y tal, ahora aquí por ejemplo en Asturias ya chaparon también cuatro colegios, en Vitoria creo que también chaparon cosas, bueno, se está tomando medidas en las empresas, pinta un poco feo. Con lo cual, para todos los que, eso, que estabais ahí siguiendo la serie, pues os pido disculpas, parece que nos van poniendo... El primer impedimento que tuvimos esta temporada fue ir a Oviedo, por el tema de que nos querían llevar a ir como un rebaño, tenéis un blog donde os lo explico, nos negamos a ir, hubo gente que fue, lo respeto, que sacaron entrada pues de acompañante de ellos del Oviedo, cualquier historia, sin problema. Lo que hice fue secundar lo que votaron Unipés, la Federación de Peñas, y bueno, yo creo que fue lo justo y lo lógico, y no fui a Oviedo. Y digo yo, bueno, el único partido que voy a faltar, el que está aquí al lado de casa, pero no, de momento yo creo que van a ser tres partidos, Oviedo, Coruña y Alcorcón, y esperemos que no pase nada más, y que, bueno, pues que no vaya esto más para adelante, que lo puedan contener, y que pueda curarse la peña rápido y vuelva a toda la normalidad. ¿Qué tenemos además? El tercer partido, después de estos dos, tenemos Coruña, Alcorcón, el siguiente es el derbi, es el Sporting Oviedo, parón por selecciones, no se juega a primera división, y bueno, pues ahí está la variable de que si prolongan aún más el tema este, y de jugar a puerta cerrada, pues el derbi de Asturias sería a puerta cerrada, que de hecho esta semana ya tenemos el derbi de Sevilla, también a puerta cerrada, ese Sevilla-Betis que se va a jugar sin gente en las gradas. Entonces, bueno, eso está un poco en el aire, me jodería bastante, porque también os quiero traer, ya que no fui a Oviedo, pues haceros el vlog del partido en casa, ¿vale? Como se vive en el Morinón un derbi, que ya tenéis alguno, ya tenéis alguno subido, pero bueno, considero que puede ser un vídeo interesante. Y después de ese sería el Rayo Vallecano, o sea que si Madrid no mejora, ojito, porque lo mismo nos perdemos otro partido también allí. Pero bueno, ahora mismo confirmado, a martes, puerta cerrada, en Coruña y al Corcón. No hay vídeos, no hay viajes. ¿Nos jode la serie? Sí. ¿Y es lo que hay? Pues también. ¿Qué es lo que puede suceder que haga que esos viajes sí que se puedan producir? Solamente sería la variable de que rectificarán en la decisión, que no hagan partidos a puerta cerrada, y que aplacen o paralicen la liga, ¿vale? Como ha hecho Italia, que la ha parado hasta el 3 de abril, si no me equivoco, pues que aquí hagan una cosa similar, que aquí cojan y digan, mira, pues no se juega, no ponemos en riesgo jugadores, ni cuerpos técnicos, ni nada, directamente se paraliza todo, no se juega más fútbol, y pues dentro de 3-4 semanas, miramos y se retoma. ¿Cuál es el problema? Pues tenemos bastantes, la Champions League. Tenemos que la Eurocopa está ahí, justo cuando acabe la liga, ¡pum! Eurocopa. Tenemos los Juegos Olímpicos de Tokio, que después de la Eurocopa, hay jugadores, por ejemplo Sergio Ramos, seguro que lo leísteis o escuchasteis, quiere ir también a los Juegos Olímpicos, entonces se van a solapar muchas cosas. ¿Qué pasa? Pues que no sé cómo lo van a abordar, porque por ejemplo ahora mismo la Serie A, al haber parado, ya no va a haber margen, si no me equivoco, o sea, lo que metan 3 partidos en una semana, o cosas así, no va a haber margen para que recuperen eso antes de que acabe, o sea, para que acabe la liga, antes de que empiece la Eurocopa. Si no me equivoco, juraría que lo leí, estoy hablando de memoria, podéis rectificarme. Entonces, ¿qué pasa? Tendrían que tomar una decisión a Itebas y demás, bastante tocha, que sería perder billets, perder billets, porque tú ahora mismo, imagínate, yo lo digo, si la gente no puede ir al estadio y quiere ver el partido de su equipo, ¿qué va a pasar? Va a tener que comprar el paquete televisivo de no sé quién, o de no sé cuánto. Por otra parte, tú si eres abonado, por ejemplo, del Deportivo de La Coruña, que tiene este partido en casa contra el Sporting, te están privando de ir a ver un partido por el cual tú ya has pagado. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Te van a devolver el porcentaje del abono que no disfrutas obligadamente? ¿Van a compensar a los aficionados de alguna manera? Oye, pues yo qué sé, mira, si no fuiste a este partido, el abono estás pagando 21 partidos, pues mira, te descuento el porcentaje, uno o dos, los que no puedas ir. Imagínate el Oviedo que tiene dos partidos seguidos en casa, que además habían regalado ahí en traes, habían vendido en traes a 5 euros y la de Dios, y ahora tienen que devolverles otra vez la peña, que la peña, los abonados que tenga el Oviedo, que se pierden dos partidos, ¿qué pasa ahí, amigo? ¿Qué pasa ahí? Entonces por eso os digo que está la cosa muy en el aire, que está aún un poco verde, yo creo que de aquí al fin de semana todavía puede cambiar muchas cosas, y entonces, si se aplazaran los partidos y se retomaran a puerta abierta, ¿vale? que no se retome a puerta cerrada, que creo que sería un poco sin sentido si se aplazaran y luego se retomaran a puerta cerrada. Entonces, si se retomaran a puerta abierta sí que podría ir a Coruña y al Corcón, pero eso es una hipótesis que ahora mismo no estamos barajando por el hecho de que se van a jugar a puerta cerrada hasta el día de hoy, por lo menos. ¿Qué creo yo? ¿Qué pienso yo? ¿Qué es lo más lógico? ¿Qué sería lo más justo? Para mí lo más justo es que se paralice, que se pare. O sea, que pares el fútbol, que pares la competición en primera y en segunda, que se solucione esta movida, que la peña esté tranquila, sin fútbol, ¿vale? Que haga vida social en casa, porque no puede salir tampoco a día la por ahí, que decirte, si están evitando o intentando de que no haya masificaciones de peña, pues oye, porque te quedes dos o tres semanas en casa, ¿eh? Tranquilamente, no pasa nada. Ya me encargo yo de hacer directos y de subir vídeos para que por lo menos una horuca al día te sea entretenida. Yo me comprometo. No, fuera coñes, en serio, hay que tener cuidado con esta mierda porque a lo mejor tú lo pilles y a ti, nada, pues te pilla ahí un poco costivado, pero vas a no sé dónde, qué tal no sé quién, y así no sé quién lo lleva no sé dónde y engatilla al huelo de no sé quién y al hoyo, ¿sabes? Y claro, a la gente mayor y demás o gente que ya tenga algún tipo de complicación, pues sí que el coronavirus este suele estar, de hecho, esos son los que se están llevando, esos son los que están trincando, a los que están ya más mayores o con complicaciones previas, entonces hay que tener cuidado porque esta mierda, además, se expande con nada, o sea, con una puta mierda estornudo, otra cadra, venga, repartir amor. ¿Qué están haciendo en otros países? La Ligue 1, creo que chapó estadios hasta el 15 de abril, si no me equivoco, chapó estadios, me explico, se juegan a puerta cerrada. La Serie A, sabemos que paralizó todo hasta el 3 de abril, son tres semanas, bueno, pues tres semanas sin fútbol en Italia y de momento que yo sepa, salvo la Champions League, que ya confirmaron varios equipos que van a jugar a puerta cerrada, Barça va a jugar a puerta cerrada, Bayern Múnich, hoy está jugando ahora mismo Valencia a puerta cerrada, en Europa League también, el Getafe también va a jugar a puerta cerrada, están avanzando en la competición pero con estadios vacíos, que tú imagínate ser del Getafe loco y que te llegue el Inter y que te digan máquina, que no, que no, que no vas a poder ver al Getafe jugar contra el Inter, ¿eh? ¿Tienes tú? Pues igual no puedo ver nunca más en mi puta vida jugar al Getafe contra el Inter, hermano, porque igual no vuelven a hacer otra temporada aún como es tini de coña. Por eso os digo, ahora mismo está todo descontroladísimo, para mí todas las decisiones que se están tomando. El tema es que aquí se tardó, se tardó, somos retrasados, en España somos retrasados y dicen, bueno, pues qué pasa, viene el coronavirus, con calma, joder, con calma, hombre, que tenemos 400 infestados, no pasa nada, salir a manifestaros ahí 15.000 y ruláislo para que suba esto un poco los números, ¿sabes? Para que, cari, metáis los números, joder. Que tenemos ahí a italianos volando sin parar, son cosas completamente sin sentido. Entonces eso chicos, estamos un poco puteados por esa parte, estamos un poco jodidos por esa parte, en lo personal me fastidia por el hecho de que perdemos de hacer, pues, el pleno en la serie, me jode bastante, pero bueno, lo primero es la salud, la mía, la vuestra y la de todo el mundo, que aquí no podemos ser egoístas, si nos dicen que hay que quedarse en casa para evitar movides, te quedas en casa, si te dicen que tienes que, pues, lavarles manes 15 veces al día, pues, les laves y si te dicen que si estás malo, llames al 112 y no vayas ahí a urgencias, pues, llames a 112, ¿sabes? Todo sea por un bien común, que es lo que se suele buscar, que todo el mundo tenemos lo mejor posible. De hecho, hay un comunicado que salió ahora antes de que se me olvide que, por ejemplo, nosotros aquí en Gijón podemos ir a ver al Sporting prácticamente todos los días a entrenar, ¿vale? Se puede ir a ver al Sporting, salvo alguna sesión que haga una puerta cerrada, pues, ahora mismo, estanco. O sea, cerrar un mareo, no puedes ir a mareo, no puedes ir a ver al Sporting para evitar, pues eso, que a lo mejor vayas tú allí, que infectes al equipo, que el equipo se ponga malo, que a su vez ese equipo, pues, al ir a viajar, pues, pille el virus y se lo lleve a otro equipo, yo qué sé, tío. Realmente, con esta mierda que se propaga, sí, tío, hay que tener un cuidado de la Virgen, cuidado de la hostia. Así que nada, gente, pues, estamos ahí en contacto, os iré informando, seguimos de momento con el canal, con la dinámica habitual, directos, pero, que sepáis que eso, que la serie, pues, hay que pararla. No sé si haré alguna cosa especial, como algún reaccionando al partido o tal, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, chicos, que no podemos hacer nada aquí, no puedo colarme en el estadio, no puedo hacer ninguna triquiñuela, aquí es lo que hay. Me gustaría saber vuestra opinión, sobre todo esto, si estáis de acuerdo con que se juega puerta cerrada, si estáis de acuerdo en que se aplacen ligas o que se paralicen o que se espere un mes a que la cosa se ponga estable, si consideráis que hay que pasar de la Eurocopa y llevarla hasta 2021 o que den por culo los Juegos de Tokio y que se aplacen la Eurocopa que empiece en julio en vez de en junio, no sé, lo que vosotros veáis abajo en la caja de comentarios, si os afecta por ahí directamente que os joda partidos, pues también me lo podéis poner, oye, soy del Betis, me jode el derbi contra el Sevilla, oye, pues que soy del Oviedo y me toma por culo todo lo que tengo en casa estos dos próximos partidos, yo qué sé, tíos, lo que vosotros queráis. Nada, yo me despido, mantengo informada la peña, si hay alguna novedad, pues hago otro vídeo y pues damos otra opinión, pero en principio, hasta aquí, martes a las 22.15, es lo que hay, es lo que hay, no tengo más que añadir. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos, en próximos directos y haced caso a lo que diga Sanidad, a lo que diga Sanidad, no a lo que diga Telecirco, ni a lo que diga el Twittero de no sé qué, ni a lo que diga no sé cuánto, Sanidad, ¿vale? No hagáis tampoco mucho caso a las noticias y tal, porque son unos putos metemierda, están ahí buscando clickbait, clickbait, chica muere en Barcelona o chico muere en no sé dónde, tenía 107 años, algo que diga, calma, calma.